¡Hola! ¡Qué placer estar de nuevo con ustedes en TV Pública Argentina! Y en este caso, para presentarles a Cara Lavada. El mejor espacio para que conozcan la verdadera cara de sus ídolos. Y hoy, tengo el placer, el honor, el orgullo de presentar, nada más ni nada menos, que el señor Beto César. Ya autorizada, la permitida de nuestro invitado, la canción Through the Barricades. Y hay más, hay más, hay más. Libro, La Fuerza de Creer. Y la comida, muy sincero, las milanesas, pero no de cualquiera, de mi mamá. ¡De mi mamá! La asignatura pendiente, hacer más cine y ficción. Sobre eso vamos a trabajar, porque hay que sacarle más a nuestro invitado. Bueno, el placer total y el agradecimiento, Beto César, por estar aquí con nosotros en Cara Lavada. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría tenés de presentarme! ¿Viste? Sí, te tiene que ver mi mujer, que me presentas con tanta alegría. Con tanta euforia. Con tanta euforia. A ver si piensa lo mismo que yo. Claro, sí. Pero, ¿sabes qué? Estábamos charlando antes del aire, y yo decía, ¿cuánto le molesta a los humoristas que cuando llegan a un evento social, no sé, llegás al canal, vas a una reunión de consorcio, vas a un cumpleaños, y lo primero que te digan, che, Beto, ¿por qué no te contás un chiste? Y lo que pasa es que fue toda una época en la cual me hice muy popular por Gerardo Sofobich en la noche del domingo, en la primera noche del domingo. Entonces, en realidad el chiste, yo no sabía contar chistes. Nos juntábamos en un bar, ahí en Esquiafino y al Vial. ¿Cómo no? ¿No sabías contar chistes? Chao, cortemos, nos vamos. Ahora te cuento. Yo no, no, contaba chistes, pero entre, ahí entre los amigotes, en el bar, este que estaba ahí en Esquiafino y al Vial, y no sé qué le vio, tenía un ojo Gerardo para descubrir cosas, y me dijo, quiero que el 2 de enero, un 2 de enero del año 87 vas a empezar a trabajar conmigo. ¿Para hacer qué? Venís y contás unos chistes. ¿Yo chistes? Yo no cuento chistes. Yo tenía, que en el momento tenía un libro cómico, Los Lujins, digo, no, monólogos, cosas, sí, pero digo, chistes, no, vos ya ni contás chistes. Y los primeros dos o tres programas fueron chistes, pero en realidad, él me interrumpió y me dijo, si no te molesta, vamos a hacer esto. Y el chiste pasó a ser una anécdota, yo era un antihéroe que cada vez que quería hablar, me interrumpía. Yo decía, venían dos perros caminando, qué raza de perros. Y qué sé yo, Gerardo, qué raza de perros. No, no, es lo mismo un caniche que un dogo, y entonces, bueno, dos caniches venían caminando. Venían caminando por la calle, qué calle, y me interrumpía, y de repente, no, 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 dame dos cortitos que enseguida volvemos, y no me dejaba terminar el chiste. No quería el chiste, quería el cuento. Sí, el chiste era una, repito, era una anécdota de un sketch que hacíamos que causaba mucha gracia. La gente le decía, Beto es un ídolo, es un talentoso, ¿por qué lo interrumpe? Y provocaba una reacción en la gente maravillosa. Y así me hice muy popular. Demasiado popular. Con él, sí. Mi mujer que estaba de novia conmigo, la gente pasaba y me saludaba y me decían, ¿lo conocés? No, no conozco. ¿Cómo te saludan así? Y era un personaje muy querido el que hacía. Muy querido. Y bueno, la gente que está del otro lado se debe estar preguntando, si no es incómodo eso que crean que de repente el humorista siempre tiene que estar feliz, siempre tiene que ser como el payaso. No se puede permitir a lo mejor estar mal o ser uno más. Yo vengo de una generación con papá y mamá menos difícil de las que de mis antecesores, con niñez bastante dificultosa, cada vez con falta de padres, trabajar desde muy chiquitos. Entonces, cada vez que invitabas a uno de esos grandes humoristas, grandes actores cómicos, decir, junto a estos cuatro o cinco actores, no sabés cómo nos vamos a divertir a la tarde, contar anécdotas. Eran muy tristes. Entonces, vos ya le agarrabas a Marrone, a José Marrone, yo para mí, el stand-upero más grande que había. Era un tipo que cuando se ponía sensible y hablaba de su vida, había sido muy triste y entonces contaba todo eso. Y era otra historia cuando subían al escenario. Yo vengo de una generación, Nito Artaza, Cheruti, otros tipos, José Luis Gioia. O sea, venimos con papá, mamá, con otra historia. Entonces, es muy importante que siempre estamos de buen humor, tenemos otro humor. No vamos para el lado del drama y todo eso. Eso quiere decir que sos más parecido al del escenario, digamos. Yo me parezco mucho al personaje que la gente cree que soy. Soy un tipo de barrio y es muy probable, seguro, tengo cosas que pertenecen a mi intimidad, que muy pocos conocen, pero me muestro así tal cual, viajo en subte, que me encanta, no el colectivo porque me mareo en el colectivo con la frenada y todo eso. Me encanta viajar en subte, no se me cae ningún anillo. Voy y compro en el supermercado, todo. Cuando en mi casa me ven, hoy estaba caminando, fui a hacer una fotocopia y una señora en la parada del colectivo me dice ¿Me puedo sacar una foto con usted? Sí, estoy caminando por el barrio. ¿Y sos de acá? Sí, soy de acá. Viste, la gente como que no cree que puede ser real que te encuentres con alguien que vive a la vuelta de tu casa. Sí, y que no te pongan a una distancia, que te hablen como si fuese a un barrio. No, a mí se acerca siempre la gente. Quizás esa cosa de atracción que tengo, ese romper ese vidrio que nosotros vemos ahí y traspasar la pantalla, lo tengo. O sea, no muchos artistas lo tienen, es difícil que la gente que esté del otro lado tenga una expresión en este momento agradable, escuchándonos o escuchándome hablar. Me conocen por la voz. Hice muchos años radio, pero taximetría, o sea, han vuelto. Ay, Beto César, era acá, sí. A mí me causa mucha gracia. ¿Pero es capaz de la radio? Pero sí me conocen por la voz, me causa gracia. Es muy lindo eso que transmitís, te nota como una persona amena, sincera, que dice las cosas que piensa. Pero ¿sabés qué? No lo digo yo. No lo digo yo, ¿sabés quién lo dice? No. Vamos a ver. A ver. Hola, Beto querido. Bueno, anécdotas habría miles para contar con vos, pero sobre todo hay una que me quedó grabada, que fue mi mirada láser que vos decís que yo tengo cuando algo no me gusta. Y que además decís que soy una rompepelota. Me encanta eso. Cómo nos hemos divertido trabajando juntos. La verdad, un placer, un gran comediante, una gran persona a quien quiero mucho. Así que aprovecho. Uy, el auto. Aprovecho a mandarte un beso enorme. Chao. Adriana era una asignatura pendiente y este año, hoy todavía no terminó el año, hicimos una comedia y yo todas las noches le decía lo feliz que me ponía, que a veces me iba de mi cuerpo. Ella me decía, ¿qué? Sí, digo, me voy como de mi cuerpo, me veo de afuera y me veo trabajando con vos y disfruto de una manera que no puede ser. Pero, ay, no me digas eso y qué sé yo. Y bueno, le pasaron un montón de cosas, la veo muy bien, me contaron, tengo que ir a verla al teatro. Están ahí en la casona con Atrápame. Y bueno, la tengo que ir a ver porque me dijeron que está bien y todo. Y la pasó mal ahí a mitad de año y me alegra muchísimo verla bien. A nosotros también, a nosotros también. Se te escucha muy reflexivo y me da para preguntarte... No, porque me internece mucho. Sí, pero además... Me internece mucho ella. Yo la quiero mucho y la admiro y fue una clase de teatro trabajar con ella. Entonces me pone muy bien. Hay gente que me puede. Hay gente que... ¿Quién te puede? La puedo... Yo, por ejemplo, nunca había trabajado con Adriana, nos cruzábamos mil veces, todo. Y el primer día había una comunicación que no hay con otras personas. Hay gente que me puede, no sé. La conozco hace dos segundos y me siento muy bien. Sí, hay química, hay feeling. Sí. Sobre todo para laburar, digo, eso es importante. Para laburar es importantísimo. Es importantísimo. Igual uno es actor, es un profesional y tiene que trabajar en cualquier circunstancia. Es más fácil abandonar que seguir, pero yo jamás abandono. Jamás, jamás abandono. En este momento... Porás, muy bravos. No. Ya, 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 ya me pregunté. Hoy te permitís disfrutar cosas que a lo mejor, no sé, cuando arrancabas no podías o te costaban. Otra vez vi una película donde el personaje vuelve en el tiempo. Había logrado volver en el tiempo. Entonces, el padre que había fallecido, siempre terminaban jugando al ping pong en una habitación y charlaban. Y entonces le preguntaba, ¿qué hiciste hoy? Y hoy volví a revivir cuando me recibí o cuando gané un juicio, era abogado. Y entonces yo digo, ¿qué es verdad eso? Viste que la gente te dice, disfrutá, disfrutá. Es tan difícil en el momento disfrutar que lo único que te queda es el recuerdo. Y si tuvieras esa posibilidad de volver en el tiempo, vos verías los detalles, las cosas. Mirá lo que pasó acá, mirá lo que dije. Eso es una genialidad. ¿Y qué momento? Dijerías, bueno, tengo la máquina para volver el tiempo atrás. Y hay un momento que si lo podría vivir hoy, lo viviría de otra forma completamente distinta o lo disfrutaría más. No creo que haya un solo momento. Viste que la gente dice, yo no me arrepiento de nada. Si volviera a vivir, haría lo mismo. Ni lo haría lo mismo. No, tarado, vamos a hacer lo mismo. Tenés que cambiar, modificar, no sé yo, crecer. No sé, quizás me voy un poquito muy atrás cuando debuté en teatro. Y me queda la foto nada más. Mi papá no vive. Pero me acuerdo la cara de él exactamente, de venirme a saludar, teatro liceo. Yo debutaba con una comedia. Y la cara de él, que supongo que me quería decir cosas y lo decía todo a su cara, pero las palabras no le salían. Fue emocionante eso. A su forma. Pero si llegó, imagínate cuánto. Sí, yo me gustaría volverlo. Tener una foto de eso. Ahora que es tan fácil tener fotos. ¿Cuántas fotos uno tiene en la cabeza que no las tiene en el teléfono? Sí, pero también fue un tema porque a veces vivimos los momentos a través de las fotos o a través de los videos. Porque hoy, con las redes sociales y todo el tiempo con el teléfono. Igual era una costumbre en mi casa agarrar, de vez en cuando yo agarro la caja donde están todas las fotos. Y entonces, a través de las fotos, revivís momentos, qué sé yo. Le explico a mi hija quién era fulano, quién era mengano. Sí, está bueno, está bueno de vez en cuando hacer una revisión de fotos. De fotos. Cuando arrancamos la radiografía hablabas sobre asignaturas pendientes que tenían que ver con el laburo, con el cine, con el teatro. Cine me gustaría. ¿Qué te gustaría? Me gustaría, lo conozco, charlamos muchísimo, me encanta. Es otro que es una clase de teatro. Beto Brandoni, cómo me gustaría. Yo fui a ver La Odisea de los Giles y yo digo, ¿cómo no estoy en esa película? Aunque sea detrás de un árbol. Se hubiera molado a los actores. O sea, haber participado, porque yo creo que se juntarían ahí y charlarían. Creo que ese es el mejor momento. Yo siempre digo, vamos a hacer una temporada, ¿dónde vamos a cenar hoy cuando terminemos de trabajar? Ese tercer tiempo lo puede todo. Puede que la obra por ahí no sea la genialidad, pero que el compañerismo, la cosa de ir a tomar, de tomar un vino, de comer, de cenar, hace a la profesión. Y yo digo, con Beto me volvería loco, bueno, con Darín, bueno, tengo confianza con ellos, charlamos, a veces nos cruzamos. Con Franchela también, son tipos que son especiales que vos, ahí me encantaría trabajar. Tendría que hacer más cine, hice muy poquito cine. Es el proyecto. Ahora vos no te escuchas con tanto plan, con tantas ganas, con tanta pasión, entusiasmo. Y no se me mete en la cabeza en qué momento podrías dedicarte a la otra pasión de tu vida, que es el fútbol. San Lorenzo me lleva a gran parte ahora. Estoy perdiendo o estoy dejando de lado cosas familiares. Bueno, yo igual lo había hablado con mi familia de meterme en esto de la política de San Lorenzo. Y también me va a sacar tiempo en mi trabajo, porque una de las cosas que requiere ser un funcionario dentro del esquema de dirigente de fútbol es precisamente la gestión, cosa que en mi club se ha perdido, no existe. Y hoy en día también no depende de dos personas. La gente cree o ve una sola persona y una o dos personas no pueden manejar un club, por lo menos de la dimensión de San Lorenzo de Almagro, que estamos hablando. Ahora, ¿cómo se hace para involucrarte con un lugar en el que indudablemente tenés toda tu pasión, todo tu amor? Es muy difícil ser objetivo cuando hay tantas objetividades por medio, ¿no? Lo que pasa es que vos querés las cosas, es como, que sé yo, vos estudiaste en una escuela primaria, ¿no? Y te queda esa cosa de chico, ¿no? Que vos ibas ahí, que aprendiste, que jugaste, que todo. Y supuestamente que ya de grande pasás por ahí y ves que la escuela es enorme y que es más grande y que no solo es primaria, también es secundaria y la ves creciente y todo, ¿no? O sea, que es mucho más de lo que vos cuando eras chica. O sea, donde había, qué sé yo, por ahí, yo estudié en colegios del Estado, donde algunas aulas eran de madera y los techos de chapa, ¿no? Y San Lorenzo me da eso. Me da... Mi primer partido lo vi a los siete años. Mi tía vivía muy cerca de ahí, en Buedo y las Casas. Al lado de lo de mi tía vivía uno que era de Huracán, el otro era de San Lorenzo. Los barrios se juntaban, además es el único clásico de barrio, no existe otro, de barrio, barrio, ¿no? En la capital federal. Y ver a San Lorenzo ahora, por lo menos estos últimos tres años, donde la desidia, el abandono, fui a lo que era la ciudad deportiva. Yo conozco la ciudad deportiva, cuando estaban los pilones, todavía no estaba hecho el nuevo estadio, el estadio Videgain, y estaba la ciudad deportiva. Bueno, había más pujanza en ese momento que ahora, que la veo con baños donde no se puede entrar, duchas que están clausuradas, proyectos de canchas que nos están haciendo, que se quedaron ahí dos años paradas, y veo una desidia y una cosa. Y te escucho hablar, digo, ¿no? ¿No te da miedo? ¿Miedo qué? El desafío tan grande, porque sabemos que la gente con el fútbol también es muy pasional, y a lo mejor en algún punto castiga, ¿no? ¿No te da miedo meterte en algo así? Mira, castigar, me castigan a cada rato y dudan de mi pertenencia, yo me río, yo tengo un hándicap con muchos, que ni siquiera vieron un tablón, no saltaron nunca en un tablón del viejo gasómetro, yo vi, qué sé yo, de los matadores a no sé cuántos equipos más, trabajé en los carnavales, en los últimos carnavales que se hacían en San Lorenzo, donde la estrella era Sergio Dennis, con eso te digo todo, año 77, entonces no me da miedo, lo que me da pena, me da pena que estés tan descuidado, yo voté a Marcelo Tinelli y a Lamens, y la verdad que me decepcionaron, eso es lo que me pasó, eso es lo que también me obligó a meterme en política para ver si puedo cambiar algo. Beto, vamos a seguir charlando, pero ahora antes de pedir al corte, a mí no me gusta que debas cosas, pero te lo tengo que decir, hay alguien que se vino y se quejó y dijo, mira, Beto, a mí me debe algo y no cumple, no sé, no sé, no, por Dios. Muchísimos años que te conozco, desde que eras chico, yo era poco menos chico que vos, pero también eras muy joven, que conociste a un amigo mío, un gran amigo mío que todavía tenía pantalones cortos, corcho, o sea, corchito, ahí armaste los ruyins, te he visto trabajar en revistas, te he visto trabajar en teatro, en televisión, en cine, te he visto viajar a Chile, viajar a Paraguay, viajar a Colombia, viajar por toda América, no sé vos encontrado en Mar del Plata, no sé vos encontrado en teatro, pero hay algo que realmente nos debemos los dos, no, perdón, soy claro, me debes vos. Me dijiste que me vas a invitar a cenar a tu casa, hace tres años que lo estoy esperando, bueno, tenés mi teléfono, llamame, te quiero mucho. Mar del Poroto, por la cantidad de países que nombro. nos conocemos y tenemos, teníamos, mejor dicho, alguien en común, alguien que yo quería muchísimo, él era muy amigo del hermano, digo, Osvaldo Pacheco, Osvaldo Pacheco es un gran actor, ya desaparecido, que es el que me brindó la primera oportunidad, por él estoy en esta profesión, y trabajaba allá por Canal 9 en sus viernes de Pacheco, entonces lo conozco él porque era amigo del hermano de Osvaldo, que lamentablemente es uno de los tantos desaparecidos de la última dictadura, y Polo, que yo lo admiraba y todo, pertenecíamos a un grupo, ellos eran un poquito más grandes que yo, pero yo los miraba a través, viste, de nada, me moría con estos tipos que conocían todo y hacían teatro y todo, y yo recién empezaba en esto, y teníamos otro amigo que yo trabajaba con él, que era un mago, un mago yazo, que era mitad mago, mitad payaso, y entonces, el mago yazo siempre probaba los trucos con él, con Pablo y con Polo, y los trucos nunca le salían, y dice, ay, conseguí las dos jarritas, viste, que el agua no se tira, no, me vas a mojar todo, gordo, no, no, mirá, mirá, y lo corrían al gordo, lo querían matar, bueno, tengo muchísimas anécdotas de vida con Pablo, en diferentes etapas de mi carrera, ¿la estás pasando bien? Si la estoy pasando bien acá, genial, me estás tirando toda gente querida y me estás sorprendiendo, entonces te vas a quedar, porque en el próximo bloque tenemos mucho más acá en La Vada, por acá, por TV Publica Argentina. Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!